Dado que f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 7, resuelve f de x es igual a 1. Para resolver f de x es igual a 1, estamos buscando los valores de x o las entradas de esta función para las cuales la salida es positiva. Entonces, nuevamente, tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 7. Debido a que estamos tratando de resolver f de x es igual a 1, ahora sustituimos 1 por f de x, lo que nos da la ecuación 1 es igual a x al cuadrado más 4x más 7, veamos si podemos resolver esta ecuación factorizando. Primero necesitamos establecer la ecuación igual a 0. Mirando el lado izquierdo, establezcamos el lado izquierdo igual a 0 restando 1 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. A la izquierda, 1 menos 1 es 0. A la derecha, tenemos x al cuadrado más 4x, 7 menos 1 es positivo 6, dando esto más 6. Y ahora para resolver factorizando, si el lado derecho factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Y, porque el primer término es x al cuadrado y x al cuadrado es igual a x veces x, tenemos un factor de x en la primera posición de ambos binomios. Los segundos términos en los binomios serán los factores de 6 positivos que se suman a 4 positivos. Hagamos una lista de los factores de 6 positivos. Tenemos 1 por 6, 2 por 3, podríamos usar dos factores negativos, pero nuevamente porque la suma tiene que ser positiva, sabemos que podemos usar dos factores negativos. Observe cómo tenemos un problema aquí porque 1 más 6 es 7, no 4, y 2 más 3 son 5, no 4, lo que significa que el lado derecho de esta ecuación no tiene en cuenta y cuando esto ocurre, esto significa que no hay soluciones reales y racionales para la ecuación. Entonces, cuando se nos pide resolver f de x es igual a 1, sobre la base de lo que sabemos, solo podemos decir que en este momento no hay soluciones racionales reales. No significa que no haya soluciones para la ecuación. Significa que las soluciones son irracionales o complejas. Y, aprenderemos más sobre soluciones irracionales y complejas en las próximas semanas, pero por ahora, nos detendremos y solo diremos que no hay soluciones racionales reales. Antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente. f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 7 se representa en rojo. y f de x es igual a 1 se representa aquí en azul. Observe que no hay puntos de intersección, lo que significa que las únicas soluciones para f de x son 1, sería cuando tenemos soluciones complejas. De lo cual, nuevamente, aprenderemos muy pronto. Gracias por ver.